Bueno, y tengo que aclarar, esto que vamos a llevar adelante no es una barricada. Estamos con la concejala Roxana Pérez del Castillo, ella es integrante del Consejo Municipal de la Paz, y quiero dejar claro, es una aliada. ¿Por qué es una aliada? ¿Porque somos oficialistas? No. Porque es una mujer que le puso todo el empeño a la ratificación de la ley de regulación del trabajo sexual en la Ciudad de la Paz, y eso vale mucho para nosotras. Y cuando la hemos convocado para lo que sea, Roxana ha puesto el hombro y ha dicho, sí, vamos a hacer las cosas, porque una vez que soy concejala, estoy al servicio de los paseños y las paseñas, lo cual es una excepción de las excepciones. Roxana, feliz año, muchas gracias por atender siempre las invitaciones de Radio Deseo. Muy buenos días, María. Buen año, y que sea un año en el que podamos ser disruptivas y hacer más cosas todavía. Hay que hacer muchas cosas, o sea, es grave la situación. Hoy día lo que queremos, y le hemos invitado a Roxana, es muy importante. La cara del alcalde, bonito, feo, que si es el negro, que si no es carismático, que si es carismático, no tiene nada que ver. La cara del Gobierno Municipal de la Paz, la cara de su política, es la forma como se distribuye el presupuesto, el POA. Lo mismo que la cara de Arce, es la forma como se distribuye el presupuesto general de la Nación, para el 2022. Entonces, ahora lo vamos a hacer con Roxana, para el Gobierno Municipal de la Paz. ¿Qué nos puedes decir de inicio sobre la distribución del POA de este año, Roxana? Bueno, primero decirte, María, que yo estoy preocupada, no solamente por la distribución del POA, sino por las facultades que el alcalde ha dispuesto que va a tener, que le quitan transparencia a su gestión, y que yo lo vengo denunciando desde el año pasado. Dentro de la ley de canasta escolar, que a mí me parece, no sé, más allá de equivocado, me parece hasta poco ético. Ya, explicaremos en qué consiste la canasta escolar, en darle, en convertir el desayuno escolar en víveres que se reparten. O sea, el Gobierno Municipal compra y reparte, y eso constituye definitivamente un clientelismo. Sí. Definitivamente. Definitivamente, pero además le meten dos artículos, María, en esta ley, que no tienen que ver con la canasta escolar, engañando a la población, ¿ya? Y disponen que… ¿Qué artículos? Te lo he traído, te he traído para que los podamos leer exactamente, aquí está la ley municipal. Pero en síntesis disponen dos cosas. El acto de los ítems fantasmas del Gobierno Municipal de Santa Cruz, es decir, las compras, los ítems, etcétera, es la manera de disfrazar corrupción. A ver, pero Roxana, yo quisiera realmente ir en orden, no sé si tú nos puedes ayudar con una mirada general del POA, porque eso es lo que necesitamos. Yo quiero saber, por ejemplo, en política, de lo que es lucha contra las violencias machistas, los servicios legales integrales, que son tuición de los gobiernos municipales, ¿qué porcentaje del presupuesto y cuánto plata hay ahí? Sí, está más o menos casi el 3 y 4 por ciento, ¿no? Han disminuido personal, género tiene aproximadamente el 10 por ciento, pero la cantidad de personas, o sea, eso es para los programas. El presupuesto para personal, donde entra, digamos, gente del SLIM y de las defensorías, está dispuesto, y ahorita te lo leo, por lo siguiente. No ha disminuido, más bien han incrementado, pero han incrementado en secretarías. Son, es un millón, un mil novecientos noventa y ocho, quinientos treinta y dos punto trescientos treinta y dos bolivianos. Eso es lo que hay. Servicios personales son quinientos noventa y dos millones trescientos dieciocho mil doscientos cincuenta y ocho. Servicios no personales son, que son consultorías, que son, etcétera. Las famosas consultorías para los amiguitos y las amiguitas, ¿no? Porque las contratan a discreción. ¿Alguna observación que tengas tú sobre el presupuesto asignado a servicios legales integrales y defensorías de la niñez? Sí, yo creo que primero no tienen, no todo el personal tiene ítems, tienen consultorías. Y adicionalmente a ello, creo que no hay una claridad de la necesidad de capacitación del personal que está dentro de los SLIM. No es cualquier persona, o sea, no cualquier persona entiende, tiene la capacidad empática de contener a una sobreviviente de violencia machista. ¿Hay movilidades, por ejemplo, para traslado de personas para ese tipo de gastos que son urgentes? No en todos los SLIM, no. Y existe, digamos, en algunos SLIM que son los más grandes, una movilidad que se van prestando. Es más, ni siquiera en los centros de acogida existen movilidades y las que existen en algunos de ellos, por ejemplo, aquí arribita, en la cervecería, hay transportes, pero están varados también muchos de ellos, ¿no? Claro, porque una va y dice, no, nunca está la movilidad, nunca está disponible, nunca se usa, nunca se usa para los fines que hay que usar. Roxana, ¿cuánto hay en cultura? Que es el otro tema que me preocupa muchísimo. ¿Cuánto hay en cultura? ¿Es un presupuesto que ha sido rebajado? ¿Es un presupuesto que se ha mantenido? ¿Y qué porcentaje de la torta general del gobierno municipal de La Paz para el 2022 está en cultura? Ahorita te digo, es que es un montón, ahorita te digo, la Secretaría Municipal de Salud y Deportes, donde está Culturas, tiene 55 millones 819 mil 506, es la de menor presupuesto. Es la de menor. A ver, veremos, ¿cuántas secretarías hay? Hay el despacho del alcalde, están modificando esto y recién nos lo van a pasar. Vamos a volverlo a revisar cuando lo terminen de modificar. El despacho del alcalde, ¿cuánto tiene? El despacho del alcalde tiene 43 millones 297 mil 841. La Secretaría Ejecutiva Municipal tiene 84 millones 9 mil 918. O sea, y la Secretaría y el despacho son prácticamente lo mismo. O sea, estamos hablando de 80 más 40, por hacer números redondos nomás, estamos hablando de 120 millones, frente a 55 que tiene Cultura. O sea, es brutal, es brutal. Entre las cuatro paredes del alcalde se gasta más del doble de lo que se pretende gastar en Cultura, siendo la Ciudad de La Paz una de las ciudades con una cantidad de iniciativas culturales más intensas. Roxana, ¿cuál es la secretaría que más presupuesto tiene? Perdón, te quiero simplemente acotar que aquí ya han hecho la división y la Secretaría Municipal de Culturas y Turismos, que se está, todo esto se está modificando, tiene 31 mil 245, o sea, menos todavía, de Deporte. Menos todavía. ¿Cuánto tiene Deporte? Deporte tiene 55 mil 819 506. O sea, Deporte tiene más que Cultura. No es que yo desprecio el Deporte, pero te da unas nociones. Deporte tiene la cuarta parte de lo que tiene para gastar el alcalde. ¿Cuánto de presupuesto hay en comunicación? ¿Qué es, digamos, sobar a los medios de comunicación para que este tipo de cuestionamientos, este tipo de análisis no se los haga? A mí me sorprende que los medios invitan al alcalde y le preguntan, ¿son ceras? ¿No? Y el alcalde obviamente se dedica a hablar, ¿son ceras? Me encantaría. Vamos a intentar a nuestro equipo de producción, a ver si el alcalde del Gobierno Municipal de La Paz se digna bajar de su pedestal y venir a una barricada a Radio Deseo. Intentémoslo. Sería muy bueno, porque hay mucho que... Es más, nosotros como concejales, María, nos hemos querido sentar con el alcalde y nunca se ha sentado con nosotros. ¿Cómo? Nunca se ha sentado con nosotros. ¿Y por qué? Yo creo que tiene dos cosas, ¿no? O sea, nunca ha... Nunca. Nunca ha estado en el consejo. Ha pedido algo el alcalde de La Paz al consejo. Nunca. Bueno, cuidado a todos los derechosos que cuestionan a Arce porque no ha ido al Parlamento. Resulta que al alcalde tampoco le interesa ir al consejo municipal. Nunca, nunca, ni una vez. Nunca, María. Es más, yo tengo, he ganado la... porque tienes que hacer a través de votación una votación en la que no estaban todos los oficialistas y hemos podido, digamos, lograr esto con la bancada minoritaria, que se lo convoque al alcalde para un informe oral. Y tampoco ha venido. O sea que hasta eso se... ¿Tienen las prerrogativas de no venir? No, debería asistir, ¿no? Pero lo que pasa es que también ese es otro tema. Los concejales, y estamos tratando de modificar las normas, están con las manos atadas porque han sido como que para... de pintura un poco, ¿no? Así como que están ahí los concejales pero no tienen ninguna fuerza real ni de convocatoria ni de... Bueno, pero además el alcalde tiene mayoría en el consejo. Tiene. Tiene mayoría en el consejo y no va al consejo. Es vergonzoso. ¿Qué otras cosas quieres observar del POA? Estamos mirando, es un POA todavía mutante, digamos, es un POA mutante. ¿Qué es el POA presupuesto? ¿Cómo se desglosa? Es el POA. Es el presupuesto operativo anual. Ah, perdón. Es que yo de burócrata no tengo nada. Ni he trabajado en el estado ni quiero hacer presupuesto operativo anual. Ese es el POA y ese es lo que manda. Hasta ahorita, interesante. Cultura tiene menos que deporte. Deporte tiene la cuarta parte de lo que tiene el alcalde en despacho y en secretaría general que ambos son su burocracia. ¿Cuánto hay en comunicación? Estaba buscando ahorita comunicación. Si me das un cachito, yo te lo doy en un ratito. Pero te quiero hablar antes de comunicación. De temas, digamos, que también comunicación es muy importante. Pero además, quiero hablar de salud. A ver. O sea, la salud para mí en este contexto de crisis sanitaria debería ser uno de los pilares más importantes de cualquier subgobierno y subgobierno, todos. En este momento tenemos 66 centros de salud, María. De estos 66 centros de salud, en plena cuarta ola, solamente 5 están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana. A ver, a ver, por favor, hay ciertos datos que hay que subrayar en la radio. ¿De los 27, solo 5? Sí. No, de los 66, solamente 5. ¿Qué porcentaje sería eso? Por favor, el 5 de 66 es el 0,3 o...? O sea, más o menos. Y yo vengo reclamando esto porque la gente no tiene horario para enfermarse, María, ¿no es cierto? O sea, no tienes horario. Y tú ves el presupuesto, por ejemplo, en seguridad ciudadana, que me parece muy importante también, tienes 4 millones 209 mil, 212, pero te vas a salud y tienes 1 millón 474 mil. O sea, es nada. Y los centros de salud, hace poco, ya el año pasado, en diciembre, estaban por quedarse sin agua porque tenían 5 meses de mora. ¿Pero estás hablando incluidos los hospitales municipales? No, no, los centros de salud de primer nivel. Bueno, los hospitales también son de segundo nivel, ¿no? De segundo nivel son del municipio, pero iba a ir así como que por escalada. Los centros de salud son la primera contención de la pandemia porque es donde tú vas cuando tienes un resfrío o cuando empiezas a sentir síntomas. El, digamos, es básico, ¿no? En los centros de salud están abandonados. Están totalmente abandonados, no tienen insumos. Y esto lo, yo te, no sé, podrían tal vez entrevistar a alguien de los centros de salud, algún trabajador, trabajadora ahí, que te va a decir, pero la situación paupérrima en la que se encuentran, no tienen insumos, no tienen medicamentos. No, pero además, Roxana, cuando, digamos, por ejemplo, vemos esa cifra en seguridad ciudadana, también habría que pensar en qué la gastan. Porque también las cifras frías y después vas al desglose y dices, bueno, aquí no hay, porque cada vez que hay un problema, resulta que las cámaras no están funcionando, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Qué otros elementos te gustaría resaltar? Ahora, a ver, el tema de los adeudos presupuestarios del municipio tiene un déficit muy importante en este momento. ¿Eso sería responsabilidad de Revilla? Sí, es responsabilidad de Revilla, pero como alcalde, ¿qué esperaba yo, digamos? ¿Con qué déficit nos ha dejado Revilla? Está con 500 millones, o sea, es una barbaridad lo que tenemos. O sea, es increíble, y además, y además, Roxana, el gobierno municipal de La Paz es súper millonario. Sí. Porque de las recaudaciones a nivel nacional, probablemente, si no es la más alta, es una de las más altas, la segunda. La segunda. La segunda más alta. Estamos pagando impuestos, ¿dónde diablos va eso? ¿Dónde diablos va eso? Y se dan la gran vida. Y se dan la gran vida. Realmente es impresionante. O sea, 500 millones de déficit. ¿Qué otras cosas quisieras resaltar? Que no tenemos, o sea, dentro del POA deberíamos tener inserto un proyecto, un programa para corregir este déficit. O sea, tú ya, todos sabíamos que había un déficit. No es que cuando hemos entrado de candidatos, de concejales, concejalas, no importa del lado que estés, o alcaldes, no sabías eso. Entonces, para mí es muy importante el resolver el déficit presupuestario, porque este déficit presupuestario también está afectando a la generación de empleos. Hay muchos micro y pequeños empresarios a los que se les adeuda, se les adeuda más de 11 millones. Pero a mí, además, sobre todo, me preocupa que no tenemos una claridad dentro del presupuesto con visión de género. No, bueno, eso en el gobierno central ni en ninguna parte. Es decir, los machos están gastando su plata en ellos y en su ego. Una cosa que me sorprendió de los papeles que me pasaste es que se está gastando mucha plata, por ejemplo, en alquileres, cuando, entre gallos y medianoche, precisamente cuando los hechos de derrocamiento de Evo Morales, Luis Revilla le compró a Samuel Doría Medina, en una millonada, el edificio de Burger King, que es a una cuadra, que es un edificio completo. Yo no entiendo por qué seguimos pagando alquileres en el POA 2022, si se le ha regalado una millonada, porque que no vengan a decirnos quieren hacer el bien. Doría Medina ya vota dólares por las orejas. Podría haber donado ese edificio al gobierno municipal de La Paz o a los paseños y las paseñas. Pero la angurria de enriquecimiento es muy grande. Entonces fue donde su amiguito, su aliado, y su aliado le compró en el precio que se le ocurrió. Yo no me acuerdo en este momento el precio de compra de ese edificio. Pero ¿por qué seguimos pagando alquileres si hay todo ese edificio? Pero además lo hemos comprado en un monto totalmente fuera hasta de los marcos comerciales. Seguimos pagando alquileres porque te cuento que, por ejemplo, la ex casa de campaña donde estaba el señor Arias también está alquilada. Y así, diferentes espacios. ¿Cómo, cómo? Explícame eso, por favor. La ex casa donde se hacía campaña para el señor Arias ha sido alquilada. También alquilamos espacios aquí en la 20 de octubre. Es probable que esa casa alquilada sea de amigos, gente afín, gente que apoyó la campaña. Y ahora estamos pagando. O sea, no es que Arias está pagando el fruto del apoyo en la campaña, sino que estamos pagando los paseños las deudas de Iván Arias con sus amiguitos. Sí, lamentablemente sí es. Roxana, realmente el análisis del POA es súper importante. Es el retrato real de lo que es la gestión municipal. ¿Cuándo podríamos hacer un programa largo donde podamos mirar con detalle cuándo va a estar estabilizado este mutante que se llama POA? Presupuesto Operativo Anual. Mira, nosotros nos vamos a reunir, lamentablemente han dejado las sesiones casi un mes en el consejo. ¿Por qué? Han hecho un... Vía suma, ¿sí? No, ni siquiera vía suma. Han dejado de tener sesiones en el consejo porque han entrado en un receso de fin de año. Claro, nosotros hemos seguido trabajando. ¿A cuenta de vacación? No. ¿A cuenta de flojerita? Rufo, ¿cuándo me propones un receso? El rumbo me propone un receso y plop de condorito. No se puede. No se puede hacer esas cosas. Pero bueno. Este miércoles, justo de esta semana, retomamos las sesiones del consejo y yo creo que hasta el viernes ya vamos a tener bastante claro lo que es el presupuesto porque lo que pasa es que con estas resoluciones ejecutivas que emite el alcalde, se va cambiando el presupuesto sin que nosotros sepamos. Entonces, ahí hay que estar muy alertas para hacer una fiscalización real, ¿no? La intención, entiendo yo, es que no se lo fiscalice. Y además de ello, hay una propuesta de un crédito de 175 millones de bolivianos que nosotros hemos rechazado en el primer crédito de dónde? Es de el banco, ¿quieres que te diga la institución financiera del Banco Visa? Que va a sacar para endeudarnos. Pero además, a ver, yo no tengo nada con las instituciones financieras, pero no pues, tienen intereses más caros, o sea. Pero por supuesto, ¿desde cuándo se saca un crédito comercial para un gobierno municipal? Pero además para, a ver, dentro de esos créditos, dentro de ese crédito, que es parte de lo que yo quiero todavía terminar de resolver para cerrar este presupuesto que ya debería estar, entre comillas, cerrado, pero no lo está por este tema. Hay varios temas. Primero, que nos han metido como 500 proyectos para las subalcaldías. Que aplaudo. Lo grave de esto, María, es que estos proyectos ya han sido aprobados y tienen presupuesto. O sea, que están duplicando el presupuesto y lo que yo entiendo es que van a gastar la plata del crédito en otros temas que no nos están avisando y que están además como que otorgando información equivocada. Tanto a las instituciones financieras y ha sido por esto que se ha parado este crédito. Y adicionalmente a ello, tenemos pues plantines, tenemos, o sea, no pues, en nuestra población tenemos que hablar ahorita de lo que es infraestructura. Servicios básicos. Existen las laderas donde no hay servicios básicos. Es muy grave. La situación de la ciudad de La Paz es una situación grave desde el punto de vista de la violencia machista, desde el punto de vista de las iniciativas culturales y la orfandad de esas iniciativas, desde el punto de vista de la infraestructura. Tenemos muy lindos basureros en las zonas residenciales, pero váyanse ustedes un poquitito, no muy lejos, un poquito lejos y los basureros no tienen tapa, son basura, sí, lo abierto que los perros. Tenemos un problema con la población canina. Sí. Muy grave, muy grave. O sea, hay muchos problemas en la ciudad de La Paz y tenemos también un problema en crecimiento de mendicidad. Totalmente. María, lo que pasa es que el señor Arias no nos ha dicho cómo sueña la ciudad. O sea, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero de La Paz. No, no, mira, yo no quiero escucharle su sueño de ciudad porque a mí realmente me indigesta. Yo no quiero escuchar los sueños de Arias. Yo quiero que él, este señor, tiene unas competencias que son competencias definidas por ley y quiero que esas competencias se cumplan. A mí sus sueños, porque es un pajpaco. Es un pajpaco, son mentirosos. San Arias es un pajpaco de plaza. Te puede vender 35 sueños y comprártelos tú. Eso ha sido gravísimo. En el aniversario del 16 de julio, que yo me he quedado a boca abierta, como saben, soy política nueva y hay cosas que yo así, ¿dónde está la cámara oculta? Porque se ha parado delante de todo el mundo y ha dicho, soy el primer político que he ganado elecciones con intangibles. Claro, no, pero... ¡Mintiéndole a la gente! He vendido bolsas de aire vacío. Bueno, Roxana, vamos a ir cerrando este encuentro con el compromiso de, uno, revisar el POA lo más detalladamente posible. Con el presupuesto general de la nación, deseamos, soñamos y queremos hacer lo mismo. Y con cualquier tipo de irregularidad que tú quieras hacer conocer a los paseños y las paseñas, esta es tu casa y nos van a escuchar. Gracias, María. Porque, les guste o no, y en ese sentido me encantaría que venga Arias, este es un espacio de máxima audiencia y nos interesa conocer los créditos y nos están endeudando. Nos interesa conocer, por ejemplo, el presupuesto de comunicación, cosas que hoy se han quedado en el tintero. Bueno, el presupuesto, te quiero hablar de, antes de irme, sí, me estabas preguntando, el mantenimiento comunicacional nos cuesta aproximadamente 7 millones. ¿El mantenimiento qué significa eso? Mira, hemos solicitado que nos desglosen lo que es este ítem presupuestario, este asiento presupuestario, y hasta el momento no nos lo han mandado. Porque yo quiero saber también si la paseñidad está pagando los programas de radio, si está, o sea, eso te lo aseguro yo. Estamos pagando todo, y además, ¿saben qué? El palacio consistorial, como le llaman, como les gusta vivir en palacios, se ha vuelto menos democrático. No te dejan ya entrar. Antes se podía entrar. Es decir, tú tienes una reunión con alguien y tienes que irte 20 minutos antes para que, no sé, alguien baje, te recoja. O sea, no te dejan entrar al palacio consistorial, que es la casa de los paseños y las paseñas. Este es un tinte muy autoritario de Iván Arias. Y además, mira, Roxana, debería haber más presupuesto en cuanto que no tenemos año escolar. No ha habido mantenimiento a las escuelas. No ha habido mantenimiento a las escuelas. Estamos justamente nosotros teniendo reuniones con la dirección de gobernabilidad, porque justamente nuestras guavas van a volver y exigimos que nos digan, ok, este es el presupuesto para hacer mantenimiento a cada una de las unidades educativas. Pero tú crees que las guavas van a volver, yo no creo. Yo no creo, no creo. Pero tenemos que prever, ¿no? Porque además tenemos que entender que también el tema este digital ha abierto una brecha. O sea, si bien a propuesta mía ya se ha aprobado la ley de internet gratuito, y eso sí que es una maravilla, porque nuestras guaguas tienen que tener internet gratuito, y el gobierno municipal tenía la obligación de pagarlo y no lo hacía, ahora ya lo va a hacer. Y además van a tener... ¿A partir de cuándo? De este año. ¿Y cómo se va a implementar? Lo que entiendo, bueno, ellos tienen su propia, su propia, digamos, lógica de implementación, ¿no? Pero tienen que haber plataformas digitales gratuitas para nuestra población, ¿no? En las unidades educativas, que permita que los padres de familia, las madres de familia, las responsables de los núcleos familiares no estén preocupadas de los megas que sí descuenta, o si un hijo se conecta y el otro ya no puede, nosotros tenemos núcleos familiares de muchos integrantes. Y además de eso, tenemos que tener internet gratuito dentro de la infraestructura de las unidades educativas, porque la información, el acceso a la información nunca más va a ser solamente físico. Ya tenemos un acceso a la información virtual. Bueno, hay varios comentarios, Roxana. ¿Quién es esta? Les aclaro, concejal electa del Gobierno Municipal de La Paz. Con esa autoridad y con ese lugar que tiene, nosotras la invitamos. Pero además la consideramos una aliada porque ha respaldado el proyecto, es decir, la ley de regulación del trabajo sexual, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, consideramos que Roxana nos ha abierto la puerta para coordinar y nuestra coordinación está en informar a la población paseña, casi digo alteña, informar. Tenemos que conocer lo que está pasando con nuestro municipio. Vamos y damos carretillas de dinero en impuestos. ¿Cuánto ha costado el edificio de Doria Medina? ¿Tú tienes idea? Ahorita te lo digo. Consulto, consulto, no es algo que, perdón, la partida de comunicación que tú me estás preguntando tiene 2 millones 912 mil.2. Eso es lo que tiene y es la partida comunicacional 21.100. Ahorita estoy preguntando cuánto nos ha costado el edificio de Doria Medina, no lo tengo en mente. Es una parte de una fiscalización que estamos haciendo y te voy a pasar toda la información porque eso, el alquiler del Hotel Radisson, lo que has pasado en la terminal, los Pumas Catari, son temas que, por supuesto, vamos a estar fiscalizando y te voy a traer toda la información. El alquiler, el Radisson, ya no está alquilado. Ya no está alquilado, pero estuvo. Estuvo. Estuvo y fue un insulto a la pandemia, fue un insulto a la gente, unas cuantas habitaciones para unos cuantos y el resto, y me acuerdo que lo inauguró, pues, Janine Áñez. Roxana, muchas gracias por haber venido. Queda todo pendiente. Queda todo pendiente decirte que voy a, estoy solicitando que nos digan qué van a hacer en cada unidad educativa porque nos dicen esto tenemos, pero no hacen nada, entonces nos tienen que decir qué van a hacer en cada unidad educativa y cuándo. El tema de los animalitos, decirte, y lo digo ya públicamente porque la próxima semana le estoy iniciando una acción de cumplimiento al gobierno autónomo municipal, al ejecutivo, al alcalde, porque él ha hecho promesas, pero además tiene leyes que ya están vigentes en nuestro municipio que tiene que cumplir y que están afectando a la población, por supuesto, paseña, pero también están afectando a los animalitos que tienen derechos. Es desgarrador. Y me interesa muchísimo cuando ya esté, digamos, ya sea realidad tangible, lo del internet gratuito para las guaguas, eso es bien importante explicarlo con chubis, porque yo ni me he enterado y te digo que ando zapeando, ando escuchándoles, ando perdiendo mi tiempo para estar al tanto absolutamente de todo. María, esa ley ya está aprobada, ya está aprobada. No, pero aquí me interesa en ejecución, en ejecución, porque si hay algo que se ha suprimido es el acceso a la educación democrática en nuestro país. Gracias, Roxana. Muchas gracias. Y quedamos con todos los pendientes. Yo la próxima semana, si me permites, te escribo, María, para decirte ya está esto claro, se aprobó el crédito, no se aprobó el crédito, y ya tenemos todo cerrado para venirte a explicar, sobre todo comunicación, el tema de género, los presupuestos. El tema de cultura. Cultura. El desglose mayor posible, y además vamos a hacer, yo te propongo, que hagamos un encuentro con teléfono abierto, de manera que la gente nos pueda llamar, preguntar, y así lo tenemos entre la espada y la pared, ahí van áreas, y va a tener que bajar y venir a Radio Deseo. Aquí debe estar, aquí con la gente informando, además. Claro. Me alegra a mí. Y nada, muchísimas gracias, como siempre, y a disposición de lo que se vaya necesitando en general, digamos, yo estoy, como te dije, para servir.